Seguimos en Dinámica por Sonda TV y lo dicho, lo prometido es deuda. Desde hoy se reintegra al programa el señor Charly Ramos. Mi querido Charly, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo, la verdad que ha pasado bastante tiempo. Te has hecho extrañar. Te has hecho extrañar. Sí, te hemos extrañado, por supuesto. ¿Vos a nosotros también? Obvio que sí. ¿Seguro? Sí, no, seguro. ¿No nos cambiaste por otro periodistrucho por ahí que tenés, que te relacionás vos? No, 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 no. Bien. Para nada. Bien. De todas maneras, soy amigo. Dale saludo cuando los veas. Sí, siempre te mando el saludo de todas maneras. Bueno, sí, un fuerte abrazo para los colegas. A vos y a Vanessa. Bueno, contame, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Bien? Estoy muy bien, con muchos proyectos que estoy... Para este año. Sí. Estoy en producción de radio, estoy haciendo radio. No me digas. Sí. ¿En qué radio es? Radio La Red. En La Red. Perfecto. ¿Qué días? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. De lunes a viernes. Bien. De 9 a 11, con Gitana Jofre. De con la gitana. Con la gitana. Un beso para Gitana, una amiga querida, ¿eh? Sí. Así que estás con Gitana de 9 a 11. Otro proyectito, otras producciones y, bueno, y ahora estoy trabajando... Bueno, y eso te demanda también a vos mucha producción todos los días. Mucha producción todos los días. Bien. ¿Y ahora soy...? ¿Eso es tipo columnista en el programa de Gitana? Claro. Bien. ¿O haces conducción o con conducción con ella? Ah. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bien. Y como te estaba contando, que ahora estoy trabajando según un proyecto, una producción que es para el canal. Por supuesto. Hace algo de tendencia de otoño-invierno. Bien. Es un trabajo que quiero que salga afuera también y que no se quede acá, que podamos venderlo afuera. Así que, bueno, estamos en eso. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué tenemos? Y ahora tenemos una visita. ¿Visita? Sí. ¿Te suena la línea Lancome? Sí. Primerísimo. Perfume femenino. Perfume femenino. Y bueno, y ya como se abarca en un abanico. Uno quiere quedar bien con una mina, con una chica, con una persona. Una mina, una mina. ¿Te regala eso? Una mina, sí. Con una mujer, se dice. Sí, igual de todas maneras Lancome. ¿Con una mujer? Tiene un abanico muy amplio de productos hoy por hoy. Exacto. Que hoy vamos a tratar un poco con Analia. Sí. Bien, que ella viene del balcón. Sobre los tratados de piel, el cuidado de la piel. Como ellos también han tenido un evento muy importante, fuera de la provincia. También nos va a comentar un poquito. Y vamos a ver la fragancia y su esencia de cada fragancia de Lancome. Bien. Porque cada fragancia realmente es espectacular. Sí. Tiene una nota particular. Bien. ¿Vamos? Vamos. Vamos a presentar, si nos acompaña a las cámaras, a presentar a nuestra amiga visitante en la jornada de hoy. Hola, buenas tardes. Un placer. Un placer también estar acá. Un placer, Charlie, te agradezco por la invitación. Vamos a estar acá hablando sobre la línea de tratamiento de Absolut y también sobre la fragancia de la vievel, que es la fragancia de la felicidad. La fragancia de la felicidad. De la felicidad. Ah, mire usted. Es una fragancia que está inspirada en aquellas mujeres que están decididas en romper ataduras para ir en busca de sus propósitos, de sus sueños. Ah, mire usted. Esta fragancia está enmarcada en un prisma de cristal y representa una sonrisa. Qué bonita presentación. Sí, realmente. Las alas que rodean el cuello de la botella representan las alas de la libertad. Esa libertad que a ella la deja ser libre, tomar sus propias decisiones e ir por sus sueños. La embajadora de esta fragancia es nuestra queridísima Julia Roberts, con esa sonrisa espléndida que tiene. Claro, claro. Es la que representa la fragancia. Mujer, hermosa y la chai, ¿no? Exactamente. Y la verdad que se están uniendo con todas las embajadoras de Lancôme, que Lancôme las convoca para cantar un nuevo himno, que es el tema de Louis Armstrong, Un Mundo Maravilloso. De esa manera van a dar camino y pie a un nuevo lanzamiento que se va a llamar Iris Absolut. Es otra versión que dentro de muy poco tiempo vamos a estar teniendo en perfumerías El Balcón. ¿Todas las fragancias tienen su significado, su porqué? Sí, realmente. Este frasco fue diseñado en el año 49. Como en ese momento no tenían la maquinaria especial para poder facetarlo y construirlo sobre el cristal, se guardó. Armand Petillan, que fue el creador de Lancôme, le pide a su diseñador que le genere el frasco. Pasado el tiempo, como no se pudo concretar, y gracias a los nuevos dueños de la empresa, del grupo de Lancôme, crean el jugo de la fragancia y después replican el envase. Sí, un envase realmente muy, pero muy bonito. No sé si la cámara lo puede tomar. Es algo muy delicado, muy fino. Espectacular. Viene en su presentación o de parfum y en tamaños de 30 ml y de 75 ml. Tiene muy buena fijación. Es una fragancia de la familia olfativa floral, frutal, gourmand. Es gourmand porque tiene notas similares a las comestibles, como la vainilla, el abatonca. El abatonca es una nota que es muy similar el aroma a la vainilla y a la canela. Entonces le da como ese efecto empolvado a la fragancia. Tiene muy buena fijación y es una fragancia muy romántica, una fragancia muy femenina y también ayuda a marcar la personalidad de cada mujer. La verdad que fue una de las fragancias más vendidas en el mundo. Se vendían, llegó un momento que se vendió en su lanzamiento una fragancia cada tres segundos en el mundo. ¿Cada tres segundos? Sí, cada tres segundos. En un lugar del mundo se llegaba a vender una fragancia cada tres segundos. Fue la fragancia más vendida de la historia y después de 10 años, ya de trayectoria, sigue creciendo y sigue apostando hacia la femenilidad y hacia la mujer. Claro. Bueno, Lancome trabaja con muchos materiales sostenibles. O sea, reducen mucho material de vidrio, consumo de vidrio y eso ayuda a que durante el año se reduzcan 50 toneladas de vidrio y no contaminar el ambiente. Incluso estos envases, como ustedes lo podrán ver, es recargable. Va a llegar en un momento el rejil, que es un envase. Que nos va a ayudar a cargar el envase y no vamos a tener necesidad de tirar el frasco. Lo vamos a conservar como si fuera una joya. Claro. Un accesorio más. Bien. Qué detalle, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Tan particular. Todo lo que es... Que no se da en otros perfumes que vienen sellados todos. Claro. Últimamente se está incorporando en todo lo que es cosmética y fragancia el proceso de incorporar productos refil, que son las recargas. Claro, las recargas. Entonces, el tratamiento va a venir en cápsulas y lo que es en fragancia viene en refil. Son botellas que vienen aparte de mayor cantidad a menor precio para poder... Y eso va a generar una variación en el precio del producto o no? Sí, sí, porque por ejemplo, vienen tamaños de 150 mililitros donde usted le compensa por un precio menor, tres frascos de 50 que compraría normalmente. Claro, claro. Así que es una muy buena opción. ¿Este cuánto es, 50? Ese es de 75. De 75. De 50 es un poquito más pequeño. Ajá. Así que... Y también viene por tamaños de 30. Y ahora todos los tamaños van a venir recargables. Bien. Eso nos está por llegar nuevamente junto con la nueva edición de Iris Absolut que va a salir ahora en el mes de julio y esperamos a todas las clientes. Yo pregunto, ¿eso va a ser bajar? Digo, al no tener el precio del valor del video. Es por ejemplo, venden más cantidad, por ejemplo, al mismo precio el valor de 100. Perfecto. Y usted se lleva, claro, se lleva 150 mililitros al precio del valor de 100. O sea que se lleva 50 mililitros más. Entonces, es una ventaja y es una buena oportunidad para ayudar al planeta y no contaminar. ¿Cada fragancia tiene su cliente específico? ¿Las damas van y buscan una fragancia específica? Sí, sí, porque hay diferentes estilos. Las fragancias pertenecen a diferentes familias olfativas. Entonces, cada mujer tiene su estilo. Hay mujeres que le gustan fragancias frescas, otras más amaderadas, intensas, avainilladas, aldeicas. O también puede ser tipo fresh, algo liviano como para el día, algo más potente, intenso, para la noche. No significa que la misma fragancia, uno puede usar la fragancia todo el día. Claro. Y puede usar la fragancia invierno y verano. Eso no va a depender de qué tipo de fragancia, sino del estado de ánimo de uno. Está bien. A veces cuando uno está un poco más caído, necesita algo más energizante. Las fragancias cítricas son lo ideal. Claro. Tengo la idea de que el hombre es más de cambiar perfume o probar otro perfume. La mujer es más seguidora. Sí, es más seguidora. Sí, al hombre le gusta combinar más de acuerdo al estilo, de acuerdo a su tipo de trabajo. Al momento. Al momento, al estado de ánimo también. Claro. Pero sí, el hombre es como que tiene más variantes. La mujer es más clásica y es como que conserva por largo tiempo la fragancia. Bueno, ¿y tiene mucha salida en San Juan este? Sí, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Sí, tiene muy, muy buena venta. Así que, y bueno, los esperamos en Perfumerías El Balcón. Ahí tenemos nuestro stand. Somos dos consultoras, Vanessa y Joan Elía, que estamos al servicio y atención al cliente. El cliente puede ir. No solo damos servicio de fragancias, para asesorar en fragancias, sino también en tratamiento y maquillaje. Bien, ahora contanos un poquito de eso, del cuidado de la piel. Del cuidado de la piel. Bueno, yo ahora he traído una de las líneas premium de Lancome, que es Absolut. Es una crema que está reformulada con extracto de rosa. Es una rosa especial que se crea para el tratamiento, que se llama Centifolia. Esa rosa tiene alto poder regenerativo en la piel y vienen presentados en diferentes concentrados del tratamiento. Por ejemplo, en la línea Absolut viene el suero intenso, que repara, regenera, ilumina y aliza. También viene la crema de contorno de ojos para tratar la piel delicada. Qué hermoso recipiente. Bien, es un lujo. Qué hermoso recipiente. No sé si se alcanza a ver bien, realmente. Impresionante. Realmente es un lujo. Es un viaje sensorial. Sí, sí. Para la juventud eterna. Claro. Es eso. Nosotros a la clienta le damos un servicio de lujo. O sea, cuidado el mínimo detalle. Exactamente. Desde la presentación. Exactamente. Todos los detalles están... Es increíble el trabajo que tiene este equipo para poder elaborar. No solo en eso, también hasta para capacitarnos a nosotros. Claro. Los detalles que ellos tienen hacia nosotros mismos también es increíble. La verdad que estoy orgullosa de pertenecer a esta marca. Yo ya trabajo hace 14 años. 14 años. 14 años para esta marca. Y les doy la... Gracias también al Balcón por darme la oportunidad de poder seguir transmitiendo lo que me gusta. Claro. Y mimando a cada clienta que fidelizamos en el punto de venta. Bueno, ¿y en San Juan cuánto hacen estar? En San Juan hacen 7 años. 7 años. 7 años. Claro. Y me imagino que año tras año han ido sumando clientes, ¿no? Totalmente. Que se han ido enterando. Eso es un trabajo constante. Claro. Intenso. Es un seguimiento muy preciso y detallado del cliente. Al cliente se lo recibe. Se le hace un... Se le da un turno para una sesión de make-up o skin care, que es el tratamiento de la piel. Se asesora, se recomienda de acuerdo a la necesidad. Eso es si la clienta tiene tiempo y puede disponer mínimo una hora. Claro. También tenemos otra opción, que es con un sistema por imagen, que es muy fácil. Es para cuando la clienta está un poco apurada y no tiene tiempo para poder tomar su tiempo. Le podemos hacer un diagnóstico de piel, que utilizamos un sistema de inteligencia artificial, que ahora está todo en auge. Donde va a arrojar el estado en que se encuentra su piel y también va a recomendar los productos que son necesarios para el cuidado. Bien. Entonces eso, en menos de 10 minutos... Qué interesante eso. Sí. Qué interesante. En menos de 10 minutos se puede llevar al cliente. Me imagino que la mujer, la dama que se acerca le resulta muy interesante y se presta todo eso. Sí, totalmente. Es más, nosotros organizamos en el mes de marzo un evento con ese tipo de tratamiento. Ajá. Y la verdad que siempre los eventos comúnmente es sentar a la clienta, hacerle el suave, maquillarla. Esto fue solo con una foto. La verdad que fue un éxito el evento. Lo fue muy bien. Y mucha gente se entusiasmó con el tipo de tratamiento porque es algo fuera de lo común. O sea, por lo general siempre se hacen todos esos pasos, pero esta vez tratamos de hacer algo más relajado, más relajado. Y hay una particularidad definida de la mujer sanjuanina y de la piel de la mujer sanjuanina. Digo por esto del calor, la temperatura, el sol y todo esto, ¿no? Sí, el mismo clima. El sol, exactamente. Lo que pasa es que la sanjuanina es muy amante del sol. Entonces, a veces que la piel se daña mucho en verano, pero tenemos la oportunidad que con este tipo de tratamiento podemos recuperarla durante el invierno. Bien. No solo es para pieles maduras, sino también para pieles jóvenes. Porque las personas jóvenes también se exponen mucho al sol, a veces que no usan protector solar o no tienen la constancia del skin care, del tratamiento de la piel. Entonces, con este tratamiento se puede recuperar en su totalidad la piel, aportando luminosidad, firmeza, regeneración. ¿En todos los casos? La mayoría de los casos sí. Bien. También hay otro tipo de tratamiento, como las limpiadoras, por ejemplo, un esfoliante, que es lo ideal hacerlo una vez a la semana. Bien. Siempre y cuando tenga una piel más bien mixta, oleosa. Bien. Para afinar la textura del poro, para hacer que la piel no se vea engrosada, le aporta mucho más luminosidad también. También hay otros sueros, estrellas, como Genifique y Renergy Triple Serum, que son increíbles porque trabajan con ácido hialurónico. Y también ayuda a mantener la mayor cantidad de agua en la piel y eso hace que la piel se vea más jugosa, turgente, iluminada. Claro. Bueno, entonces, Analia, hoy nos mostraste un poco de lo que es el tratamiento y el cuidado de la piel. Hablamos un poquito de fragancia. De fragancia. Y nos queda un poquito como colgando ahí. Nos va a quedar make-up. Make-up. Y nos va a quedar también fragancias para el Día del Padre. Se acerca el Día del Padre, así que vamos a traer tres opciones de tres marcas de primer nivel. Qué bueno eso, qué bueno eso. Y vamos a hablar, la última clase va a ser de fragancias para caballeros, vamos a traer. Qué bien. De Yves Saint Laurent, de Ralph Lauren y de Armani. Vamos a traer los últimos lanzamientos. ¿Precios? ¿Para qué? Como para que la gente tenga... Y precios alrededor de los 55.000 pesos, más o menos. Bien, bien. Pero tenemos muy buena financiación con tarjetas. Claro, lógico, lógico. Sí, sí, sí. Tenemos un plan que se llama Go Cuotas, el cual se puede hacer con el débito. Se hacen cuatro cuotas, se debita la primer cuota en el primer momento. Y las otras tres cuotas en los tres meses restantes. Como si fuera una tarjeta de crédito. Y no tenemos gasto, no tenemos... Y lo podemos llevar perfectamente. Y disfrutar de un perfume importado. Y un tratamiento. Y un tratamiento. Estamos al servicio de todas las personas que estén interesadas. Pueden dirigirse a Calle Rivadavia 22 Este. Y tomar turnos con Vanessa o conmigo, que se llama Elía. Y así acordar un turno para make-up o tratamiento. Para un asesoramiento, para un diagnóstico de piel. Lo importante y lo lindo de este trabajo también es que estamos en el momento más importante de cada mujer. Desde sus 15 años, su baile egresado, su casamiento, su primera cita. O sea, estamos en todos esos momentos y nos es muy gratificante poder compartir con ellas. Y nosotros formar parte de la vida de ellas. Porque es un contacto muy ameno. Es una atención muy priorizada. Así que la verdad que no hay mejor paga que una clienta satisfecha con lo que nosotros hacemos. Bueno, Anaria, esto no queda acá. No, no. Vamos a seguir. El próximo viernes vamos a hablar de make-up y de otra línea de fragancias, que es la línea Idol, que tiene una familia más amplia que la Vives Bell. Así que las vamos a traer para mostrarlas, hablar de notas, de las familias olfativas que pertenecen. Y algún estilo de make-up, porque también hay un look Idol que tiene el mismo nombre de la fragancia y que lo podemos traer para compartirlo con todas ustedes. Bueno, yo me quedé concentrado en las fragancias del Día del Padre. Así que hay que llegar a ese día. ¿Qué les interese eso? ¿En cuántos días más o menos vamos a disponer de esa fragancia? ¿Y esa fragancia dentro de 15 días más? En 15 días más. Dentro de 7 seguimos con make-up y fragancia Idol. Perfecto. Anaria, muchísimas gracias por estar presentando. No, a ustedes, gracias a la producción. La verdad que un placer. Sí, sí, vamos a estar en contacto. Así que cualquier cosa, ya saben. Bueno, muchas gracias. Feliz de haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaria. A ustedes, un placer. Nosotros vamos a una pausa, ¿le parece? Nos vamos a una pausa. Bueno, pausa. En un ratito seguimos. Ya volvemos.